Hoy hubo una medida, un reclamo por una hora en gran parte de la República Argentina por la liberación de la venta de algunos medicamentos en kioscos. Claro, esa en lo cual no están de acuerdo con lo que se ha postulado dentro del DNU y es por eso que pararon en gran parte de Buenos Aires una hora de 12 a 13. Pero en la provincia de Mendoza esa medida no se llevó adelante, inclusive desde el sector lo que sostienen es que van a presentar otro, diríamos como un documento donde van a presentar su postulación con respecto a esto del DNU. Escuchamos a Balestra. La medida es tomada por Confederación Farmacéutica Argentina que nuclea todos los colegios farmacéuticos del país, esto se va a hacer en Buenos Aires. Y acompañamos la medida, la acompañamos, pero no la vamos a efectivizar acá en la provincia, no vamos a cerrar acá en la provincia, debido a que nosotros estamos trabajando, nuestro grupo de abogados, no solo del colegio farmacéutico, también de cámara de farmacia, en una elaboración de una acción judicial conjunta, provincial, que la vamos a presentar al juzgado federal la semana que viene o antes del 12, que es el punto, el límite de presentación de esta medida. Sanitariamente saca el medicamento de venta libre de la farmacia, con todas las consecuencias que esto ocasiona, que ya lo ocasionó. En la década del 90, al principio de la década del 90 sucedió lo mismo. Esto trajo innumerables complicaciones, adulteraciones, conservación, intoxicación. Es decir, si vos haces un análisis con especialistas, te dicen, el medicamento de venta libre es libre de prescripción médica, pero no es libre de consumo. Lo vemos muy imprudente sacarlo del ámbito de la farmacia.